Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo programa de este ciclo de conferencias llamado Jueves y Viernes en la Ciencia que organiza el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Mi nombre es Andrea Guevara y también me acompaña mi compañera Catalina Cruz quien nos apoyará en la interpretación a lengua de señas mexicanas. Los estaremos acompañando con esta conferencia muy interesante titulada Eclipses en México, cómo observarlos impartida por el doctor Agustín Márquez Limón. Muchas gracias doctor nuevamente por haber aceptado nuestra invitación y también quisiera extenderles un saludo de parte de nuestro director el doctor Victoriano Gabriel Covarrubi Salvatori y también agradecemos a nuestro ponente nuevamente le damos la más cordial bienvenida y también a todas las personas que nos están viendo en esta ocasión en esta transferencia a través de YouTube y también en nuestra plataforma de Zoom les agradecemos y también queremos comentarles a todas las personas que estén conectadas a través de YouTube que en el chat solo escriban comentarios o preguntas acerca de la conferencia, por favor ya que hemos tenido algunas experiencias que los chicos, chicas conectadas empiezan a escribir mensajes personales o con algunas palabras que no son propias entonces les pedimos se abstengan de estos comentarios ya que estos comentarios se quedan guardados hay personas de la SEP que están conectados especialmente para ver las asistencias de ustedes también hay maestros entonces les pedimos que tengan esta consideración y bueno, ahora les voy a leer un poco la semblanza curricular de nuestro ponente el doctor Márquez Limón él es egresado de la licenciatura en física de la UAP maestría y doctorado en ciencias con especialidad de astrofísica por el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica es miembro del Sistema Nacional de Investigadores también, desde noviembre de 2011 está adscrito como técnico en investigación en la coordinación de astrofísica del INAOE ha sido colaborador en proyectos de divulgación de la ciencia del INAOE como Tráiler de la Ciencia del Estado de Puebla Tráiler de la Ciencia del Estado de Morelos Remolque de la Ciencia del Planetario de Torreón entre otros también ha sido autor y coautor de 20 publicaciones científicas que incluyen revistas indizadas revistas de divulgación científica y memorias en extenso de congresos con arbitraje internacional dentro de sus áreas de interés se encuentra la astronomía estelar y galáctica así como el estudio de asteroides cercanos a la Tierra y la divulgación de la ciencia pues doctor, nuevamente le agradezco y sin más le cedo la palabra Hola, muy buenas tardes y todo lo contrario yo soy el agradecido en que me hayan invitado a dar esta pequeña charla que como bien lo comenta usted vamos a hablar un poquito de eclipses mi nombre es Agustín Márquez como ya lo mencionaba y trabajo para el INAOE Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y bueno desde la antigüedad uno de los objetos celestes yo diría el principal que ha llamado la atención a toda la humanidad por supuesto que es el sol ¿no? hay calendarios hay muchas actividades que desde el inicio de la humanidad fueron atadas a este astro y fue considerado todo un dios ¿no? bueno por lo tanto es un objeto que siempre ha sido de interés y muy estudiado y afortunadamente este año 2023 y el año que viene 2024 en México vamos a tener eclipses un eclipse anular y un eclipse total de sol que pueden ser observados en el territorio nacional ciertos lugares se van a ver en todo su esplendor y en la mayoría como en Puebla los vamos a ver en forma parcial pero aún así son unos eventos astronómicos increíbles bueno como les comentaba todas las culturas han estudiado este tipo de efectos de eclipses y esta que están viendo actualmente es una representación de de dicho efecto ¿vale? de de un eclipse de sol ¿y qué es un eclipse? bueno un eclipse viene del griego que significa desaparición y es un hecho en el cual la luz procedente de un objeto es bloqueada por otro respecto a un observador ¿vale? es decir con esta pequeña definición pues nosotros podemos ver que hay tres factores principales en lo que es un eclipse un emisor un bloqueador y el detector ¿vale? y hay que unir ciertas condiciones geométricas que para nuestro sistema solar son vitales el primer actor que tenemos pues es el sol es nuestra estrella la estrella más cercana a nosotros está aquí cerca como a 150 millones de kilómetros es realmente cerca comparado con otras con otros objetos celestes u otras estrellas tenemos a la luna que es el siguiente participante en este caso va a ser el bloqueador el que bloquee la luz del sol la luna se encuentra a 384 mil kilómetros aproximadamente de la tierra y la tierra misma que va a ser en este caso el detector el observador en particular nosotros que hemos de estar por acá en la república mexicana en el centro pues es ahí donde vamos a tener este efecto del eclipse bien continuemos las condiciones geométricas pues tienen que ver con el plano del sistema solar recuerden que el sistema solar no es precisamente un disco aplanado totalmente ¿no? sino que más bien tiene un cierto grosor donde se desplazan los planetas y existen otros integrantes del sistema solar asteroides y otros objetos ¿no? en esta gráfica podemos ver como Neptuno sale mucho del plano solar y esto implica cierto grosor ¿no? por eso es de que tenemos que tener las condiciones geométricas para que en un momento dado quede alineado el sol la luna y la tierra y se puede dar el efecto de eclipse el sol que va a ser nuestro emisor tiene una gran masa concentra casi la masa total del sistema solar 98.85% está constituido principalmente por hidrógeno helio y en menor cantidad elementos más pesados su diámetro es de 1.393.000 kilómetros de 1.393.000 kilómetros prácticamente cabrían 100 lunas en el diámetro perdón 100 tierras en el diámetro solar ¿sí? podríamos aquí en el centro en el ecuador solar meter unas 100 tierras ¿no? de ese tamaño para reproducir ese diámetro solar su periodo de rotación es de 25 días en el ecuador ¿por qué decimos que 25 días en el ecuador? porque el sol al ser una gran esfera de gas tiene lo que conocemos como una rotación diferencial es decir en el ecuador superior de 25 días pero si nos acercamos a los polos puede llegar hasta los 36 días ¿sí? eso es lo que llamamos rotación diferencial el sol por las características propias de una estrella tiene un ciclo de 14.4 años de actividad solar es decir cada 14.4 años el sol empieza a generar cierta actividad que nosotros podemos apreciar en forma de manchas solares o protuberancias y afortunadamente para nosotros en este 2023-24 el sol estará entrando en uno de estos máximos ¿no? vamos a tener la oportunidad de observar muchos muchas manchas solares muchas protuberancias por supuesto que hay que hacerlos con equipo especial no se puede ver el sol directamente pero lo que tengan oportunidad de verlo directamente es decir con aparatos adecuados o vía internet pues no se pierden este gran espectáculo de actividad solar el sol como les comentaba la estrella más cercana de nosotros está aquí cerca algo así como 150 millones de kilómetros y su tamaño angular es decir el tamaño que podemos proyectar en el cielo es aproximadamente de 32 minutos de arco el sol habita dentro de nuestra galaxia en lo que conocemos como el brazo de orión son algunos generales del sol ahora de la luna pues tenemos que su masa es mucho menor tenemos que su composición química es mucho más rica tenemos 43% de oxígeno 21% de silicio 10% de aluminio y otros elementos en 26% ¿vale? pueden comparar la composición química y pueden darse cuenta por qué el sol esto es una estrella y este objeto la luna pues ya fue residuo de la formación de todo el sistema solar tiene un diámetro de 3.476 kilómetros en el ecuador tiene un periodo de rotación alrededor de la tierra de 27 días 7 horas 43,7 minutos y podemos decir que prácticamente coincide con el periodo en que tarda en dar la vuelta alrededor de la tierra que es de 27 días se le conoce como movimiento sincrónico es decir tarda el mismo tiempo en dar una vuelta sobre ella misma que dar una vuelta alrededor de la tierra y esto es lo que provoca que todo el tiempo cuando hay luna llena podamos ver el famoso y místico conejito en la luna ¿vale? bueno como les comentaba está a una distancia de 384 mil 403 kilómetros en promedio es decir a veces está un poquito más cerca a veces un poquito más lejos depende de la época del año dado que la luna no se mueve en un círculo alrededor de la tierra es un pequeño una pequeña elipse donde tiene su movimiento por lo tanto podemos apreciar igual un tamaño angular aproximado de 31 minutos de arco es decir casi el mismo tamaño que tiene el sol angularmente hablando y visto desde la tierra ¿vale? y por supuesto se está moviendo en torno a la tierra bueno aquí les presento un par de esquemas donde estamos presentando un eclipse de sol y se produce cuando la luna se coloca en línea recta entre el sol y la tierra ocultando o inhibiendo la luz del sol que pudiera llegar a la tierra ¿no? esto es lo que conocemos como un eclipse total de sol y debe cumplirse la característica de que el tamaño angular de la luna coincida con el tamaño angular del sol en el idioma nativo de México se le conoce como koala tonali o tonali y koala lo lo perdón mi pronunciación es un poco mala yo diría malísimo pero bueno ahí lo tienen escrito y es como y es como se le conocía ¿no? esto significa que el sol es como un comido tonali o tonal es el sol y koala es comer o koala si es comer o alimentarse pensaban los antiguos que la luna comía parte del sol cuando era un eclipse parcial y se lo comían totalmente ¿no? para después desecharlo y virillera volviera a brillar el sol bueno y en la parte de abajo tenemos lo que es un eclipse parcial donde las condiciones de la luna que se encuentra un poco sobre el plano tierra-luna-sol no permite que la sombra total de la luna coincida con la tierra y eso provoca únicamente un eclipse parcial ok y aquí están las características que se deben cumplir para que tengamos un eclipse total del sol sabemos que el tamaño angular del sol aproximadamente 32 minutos de arco debe ser menor o igual al tamaño angular de la luna es decir que la luna sea un poquito más grande que el sol para que pueda darse el cubrimiento total del mismo ¿sale? y cuando tenemos un eclipse parcial o anular más bien en este caso el tamaño angular del sol es mucho mayor o mayor que el tamaño angular de la luna por lo tanto la luna no alcanza a cubrir todo el disco solar y produce un anillo de luz que es lo que conocemos como eclipse anular de sol ¿vale? y en el 2023 vamos a tener un eclipse anular y en el 2024 un eclipse total como ya lo vas a ver más adelante en sol todo el mundo desafortunadamente y no muy sano para todos estamos acostumbrados a brindarle una miradita de vez en cuando es decir vemos al sol entre nubes y levantamos la vista para ver el disco solar allá entre las nubes ¿no? algo que no debemos hacer y la otra es cuando hay amaneceres o atardeceres se ve un sol un sol exquisito precioso rojizo más grande a veces de lo que es pero eso es debido a la atmósfera terrestre a las partículas que hay en el horizonte por eso se ve un poquito más rojo y más grande pero es de los peores momentos para ver el sol ahora les explico un poquito este asunto el sol como todos los objetos emite luz en todas las longitudes de onda del espectro electromagnético wow ¿qué es un espectro electromagnético? bueno es la luz que emite un objeto en todas las longitudes de onda por ejemplo aquí tenemos al sol así es como en principio lo vemos a través de una proyección en el visible pero el visible está compuesto de luz que va de rojo al violeta pasando por los colores que tiene el arco iris ¿no? cuando vemos un arco iris vemos la descomposición de la luz visible y vemos coloritos de rojo a violeta pero más allá del violeta tenemos el ultravioleta rayos X y rayos gamma que esta es la parte energética del espectro de emisión por el lado frío más tenue tenemos el rojo el infrarrojo microondas y ondas de radio la parte menos energética del espectro ¿sale? entonces el sol está emitiendo luz en todo este espectro electromagnético pero por la temperatura superficial del sol que son unos cinco mil quinientos grados kelvin pues el sol está emitiendo más bien entre amarillo como amarillento ¿sí? un color amarillito y nosotros podríamos verlo en principio con un buen filtro y lo veríamos de ese color amarillo ¿no? pero ¿qué pasa cuando hay un eclipse se atraviesa una nube o tapamos el sol con un dedo como es común el dicho aquel pues lo único que vamos a hacer es ocultar el sol en el visible ¿sí? pero ¿qué pasa con todas las otras longitudes de onda? pues se atraviesan la atmósfera solar como si fuera una coladera y llegan hasta nuestros ojos ¿sí? y perjudican nuestros ojitos entonces de preferencia nunca tenemos que voltear a ver el sol por ningún motivo y si lo vamos a ver a través de algún filtro pues hay que hacerlo con mucha precaución observarlo unos 20 segundos descansar un minuto y volverlo a observar 20 segundos descansar otros minutos y así llevársela ¿no? no es recomendarle estar viendo el sol continuamente y bueno aquí tenemos un esquema de cómo se vería una mano humana sosteniendo un celular en el visible como lo vemos normalmente en ultravioleta en rayos X en el lado poco energético que sería infrarrojo reflejado e infrarrojo térmico noten que es muy diferente la imagen incluso en rayos X vean cómo se alcanzan a ver nuestros huesitos ¿no? y esos rayos llegan a nuestros ojos si no tenemos precaución y lo pueden llegar a dañar igual que el infrarrojo y el ultravioleta entonces para esos eclipses que vienen ¿cuál es la forma más segura? por proyección y que lo podemos hacer todos en casa sin mayor problema tenemos un cartón una cartulina le hacemos un pequeño agujero circular de preferente de preferencia muy muy circular para poder tener la imagen del sol o del eclipse de forma circular ¿vale? se hace el agujero en el cartón y se tiene una pantalla en este caso una hoja de papel donde podemos jugar con las distancias para ver la proyección del eclipse o del sol únicamente ahorita podemos salir y hacer el ejercicio afuera de casa en salón de clase o llegando a casita lo podemos hacer agarrando una cartulina le hacen un agujerito y se pone una pantalla y pueden jugar la distancia para ver el sol lo más redondito posible ¿no? esta es la manera más segura de ver al sol y estos efectos llamados eclipses ¿sale? esto es lo más seguro podemos hacerlo un poquito más sofisticado más laborioso y ser igualmente seguro ¿no? para observar un eclipse o el sol podemos hacer una caja de cartón bastante grande tan grande como quieran lo que vamos a hacer es vamos a hacer un recorte en uno de los lados que es de los más pequeños y vamos a poner sobre este hueco que hagamos unos 5 por 5 centímetros podemos poner papel aluminio pegado con yurex o con masking o alguna cinta adhesiva y le hacemos un pequeño agujero al centro de esta lámina de papel aluminio ¿sale? el efecto es el mismo vienen los rayos del sol atraviesan el agujero y se proyectan en el fondo de nuestra caja de cartón ¿sale? puede ser tan grande como lo quieran aquí vemos un esquema donde incluso cabe la cabeza de un individuo que puede estar observando el sol ¿no? pero también lo podemos hacer con una caja de galletas por ejemplo una caja de zapatos y la diferencia es que hay que mantener cerrada la caja y en el fondo contrario de donde se le hace la perforación pues aquí de este lado en un costado podemos hacer una rendija de 5 por 5 centímetros que es por ahí donde nos vamos a asomar y ver el eclipse o ver el sol ¿no? es una forma igualmente segura y puede ser tan creativa como guste ¿no? estas cajas las pueden forrar no sé con alguna caricatura o pueden hacer un dibujo de un eclipse sobre alguna de las caras imaginarse el sol en un atardecer dibujarlo puede ser tan creativo como ustedes quieran el caso es de que esto es de lo más seguro para ver nuestro astro red ¿vale? y bueno podemos seguir avanzando en algunas otras formas de ver el eclipse algunas son un poquito más sofisticadas incluso ya requiere de algunos instrumentos ¿no? en este caso nosotros aquí dibujamos un telescopio que por ningún motivo tenemos que asomar directamente nuestro ojo por el telescopio porque hace la función de una lupa es decir concentra gran cantidad de energía en un punto que si nosotros nos asomamos por ahí en cuestión de milisegundos mucho menos de un segundo nuestro ojo ya queda inservible pero nunca tenemos que asomarnos a través de instrumentos auxiliares al ojo ¿sale? ¿cómo lo vamos a hacer? igual por proyección que como les comento es la forma más segura ¿sale? ¿qué hacemos? pues donde tenemos el ocular podemos poner una cartulina que va a ser sombra ¿para qué? para tener mejor contraste en la imagen que se proyecta en otra cartulina a cierta distancia de nuestro telescopio ¿no? y sobre esta cartulina pues vamos a apreciar lo que es la imagen del sol y del eclipse esto es una forma muy sencilla muy atractiva ¿por qué? porque permite que varias gentes al mismo tiempo estén viendo el efecto ¿no? este fenómeno de eclipse podemos tener varios compañeros ahí alrededor de nuestro instrumento y todos van a estar pudiendo ver este este evento ¿ok? igual pasa si nosotros tuviéramos unos binoculares ¿sale? allá lo que vamos a hacer de preferencia es bloquear uno de los de los tubos del binocular y dejar abierto el otro para hacer exactamente el mismo arreglo que tenemos aquí como un telescopio una cartulina sombra y una cartulina de proyección ¿vale? es exactamente lo mismo nada más que con un binocular podemos verlo incluso con telescopios directamente en el telescopio pero hay que tener el filtro adecuado ¿no? en este caso antes de poner el sol perdón el telescopio viendo al sol y para proteger la parte óptica del telescopio pues se pone una tapita con este material parece aluminio pero no lo es hay que aclarar este es un papel filtro que lo conocemos como MILAR o hay papel filtro solar que debe estar conocido por nuestras autoridades sanitarias no es agarrar cualquier papel aluminio o cualquier MILAR y ponerlo no tiene que ser uno que permita bloquear hasta el 99.99% de la luz solar ¿para qué? para que no dañe nuestro ojo ¿sale? y una vez que tengamos la tapa con esta con este filtro solar entonces si ya podemos ver el sol a través del ocular cuando se tiene equipos telescopio principalmente hay un problema ¿cómo vamos a buscar al sol si no podemos ver al sol? es algo que muchas veces ocurre con la gente que quiere ver el sol a través de instrumentos bueno ahí es algo más o menos sencillo lo que tenemos que hacer es proyectar la sombra de nuestro telescopio en el piso de tal forma que la sombra sea lo más pequeña posible ¿sale? una vez que tengamos este efecto de que la sombra coincide en algo muy concreto es decir que tengamos la imagen del telescopio proyectada lo más pequeño posible seguramente vas a poder encontrar el sol en lo que es nuestro ocular ¿sale? aquí vemos aquí vemos a un compañero que está utilizando su telescopio y una cámara fotográfica ¿es válido? si es válido siempre y cuando tengan lo que es el filtro adecuado el Mylar o el filtro solar adecuado ¿sí? y cubrir ambos lentes con este papel filtro ¿ok? que aquí lo recomendable es por ejemplo aquí el amigo está observando el sol sus ojos están bien protegidos pero ¿qué creen? su cara ¿no? entonces aquí habría que tener cierto bloqueador para evitar que haya algún efecto de la radiación solar en la cara ¿vale? y poder hacer una observación y tener unas fotografías bonitas del sol durante estas épocas de eclipse los gobiernos de todo el mundo se preocupan mucho por la salud de las personas y en muchos países hay científicos que se dedican a elaborar filtros seguros para poder observar el eclipse cuando seguramente muchos de los oyentes no recordarán o quizás todavía no nacían en 1991 hubo un eclipse total que pasó su máximo aquí en Puebla fue en Puebla se nos hizo de noche por siete minutos un gran eclipse y los que lo recuerdan han de añorar este evento ¿no? los pajaritos buscaban sus nidos los perros iban a dormir y fue todo un espectáculo ¿no? unos por siete minutos tuvimos noche incluso se pudieron ver algunos algunos planetas y estrellas muy brillantes en el cielo en esta pequeña noche pero bueno estos filtros están bajo norma y tienen que ser autorizados por la Secretaría de Salud del país ¿vale? seguramente nuestro gobierno va a hacer lo posible por tener una buena cantidad de este tipo de lentes que nos protejan del eclipse ¿no? imposible tener para toda la población precisamente por eso tenemos estos métodos alternos que no piden nada que son igualmente preciosos proyecciones del eclipse ¿no? podemos tener también proyecciones este a través de mascarillas estos lentes para soldador son muy eficientes en el ultravioleta pero ¿qué pasa con infrarrojo con ondas de radio con rayos X incluso? pues muchas de esas luces están llegando a nuestro ojo lo conveniente es a pesar de tener la mascarilla y tener un lente número 14 lo conveniente siempre va a ser ver por unos 10-20 segundos bajarse quitarse la mirada del sol ver hacia otro lado y retomarlo un minuto después ¿no? entonces hay que descansar la vista verlo por unos segundos descansarlo un minuto al menos y otra vez esto para proteger nuestra vista y es poco recomendable que lo tengan así porque esta parte por ejemplo que se puede apreciar en esta imagen hay luz pasando por encima del vidrio del soldador y esa luz de alguna forma puede llegar a nuestro ojo y dañarlo ¿sale? lo más recomendable es la careta y verlo por pequeños lazos de tiempo otra forma de ver muchos eclipses es en la sombra de los árboles ¿sale? las propias hojitas de los árboles hacen el papel de 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 nuestro de nuestra cartulina agujereada ¿no? con el pequeño agujero pero aquí tenemos cientos de agujeritos que pasan la luz a través de hojas y podemos ver el eclipse en muchísimos espacios ¿no? aquí podemos ver muchas medias lunas que en realidad es un el sol cubierto por un pedazo de de la luna ¿no? una proyección de la luna y podemos ver el eclipse de una forma muy pero muy segura y hasta divertida ¿no? y todo el mundo puede ir debajo de un árbol y buscar este efecto sin mayor preocupación de lastimarse hay otro método que es un método indirecto también pero hay que tener mucha precaución las chicas las mamás usualmente traen un espejito redondo para poner el maquillaje ponerse bien guapas ¿no? entonces pueden utilizar estos pequeños espejos redondos para hacer una proyección en la pared ¿sale? allá la la gran recomendación es de que eviten o cerquen la zona para que no algún niño se vaya a atravesar en donde estamos proyectando la luz del sol con el espejo porque si el niño llega a voltear hacia el espejo puede ya dañarse la vista ¿no? entonces tenemos que tener un espacio seguro lo acercamos ponemos una cinta y con el espejito buscamos que el sol sea proyectado en alguna pared de preferencia oscura para que sea mayor el contraste y se pueda ver el eclipse ¿no? y esta es una zona en que mucha gente puede ver el eclipse al mismo tiempo ¿vale? cosas que no podemos utilizar para ver el eclipse nuestras cámaras fotográficas lentes que le llaman para el sol no sirven las lentes perdón las cámaras si no tienen una protección no sirven mucha gente ocupa radiografías viejas o utilizadas encima en una o dos radiografías y se pone a ver el sol no es recomendable ¿sale? ¿por qué? porque pasan otro tipo de rayos que no son bloqueados ¿no? tenemos que tomarle fotos con nuestro celular tampoco es recomendable incluso si ponen exponen mucho la cámara de su celular pues se puede llegar a dañar ningún instrumento óptico telescopio binoculares debe ser apuntado al sol sin tener un filtro solar seguro ¿vale? nunca y por ningún motivo tenemos que ver el sol mucho menos con un instrumento obvio que si nosotros ponemos en un celular en telescopios o en cámaras el filtro pues si lo podemos utilizar de manera segura pero hay que asegurarse ¿vale? bien ahora vamos a pasar rápidamente a lo que son las condiciones que vamos a tener para los eclipses este es el octubre 14 de 2023 tenemos la trayectoria del eclipse ¿vale? se puede empezar a ver desde el Pacífico pasando por Norteamérica se desplaza por Estados Unidos atraviesa lo que va a ser el Golfo de México y en Yucatán Campeche van a poder observar lo que es el eclipse anular de sol prácticamente en el punto central es decir se va a ver en todo su esplendor el eclipse la parte central de México por ejemplo parte de la Florida de Cuba pues van a tener el fenómeno del eclipse pero a manera parcial es decir en Puebla por ejemplo se ha de observar como un 80% de la superficie del sol cubierta por la luna ¿vale? es fungiendo como un eclipse parcial de sol aquí en Puebla y si quieren verlo pues en totalidad pues pueden desplazarse un poquito a la península de Yucatán sobre todo en la parte de Campeche quizás hasta en propio Mérida y puedan ver esto ¿no? en este fenómeno bien las características la primera ubicación para ver el sol del eclipse como parcial va a ser el 14 de octubre a las 3 0-3 15 horas tiempo universal recuerden que el tiempo universal está medido respecto al meridiano de Greenwich y nosotros tenemos un desfeosamiento de 6 horas aproximadamente ¿sí? perdón estos cálculos se han hecho no considerando que para estas fechas ya hubiera cambiado el horario en México pero por decreto presidencial ya no vas a tener este este cambio de horario y entonces a estas 15 horas hay que restarle 6 ¿sale? 6 horas y vamos a verlo más o menos a esta hora ¿sale? ok cuando empieza el eclipse ya no como de manera parcial sino total donde digamos ya la sombra de la luna está cubriendo al sol en su totalidad pues va a ser a las 16 horas con 10 tiempo universal a las 11 horas con 10 minutos en tiempo local ¿no? tiempo del centro de México es decir cuando salgamos a recreo va a estar el eclipse en su apogeo si va a estar en su mayor intensidad el fenómeno pero no es recomendable por ejemplo que los profesores eviten que los chicos salgan a recreo para que no se dañen al contrario invítelos a salir y que observen el eclipse pero de manera segura ya sea por proyección con esa cartulina con un pequeño agujero y visto en otra cartulina de pantalla una proyección en la pared de la escuela pero inviten profes inviten a sus alumnos a que observen el fenómeno de manera segura digo una o dos veces en nuestra vida logramos ver un eclipse entonces tenemos la oportunidad pues hay que maravillarnos con este efecto el máximo del eclipse en tiempo local va a ser a punto de que salgamos de clases a las 12.59 tiempo del centro de México entonces a punto de salir de clase ya para ir a casita vamos a poder verlo pero hay que tener cuidado ya que estemos fuera de la escuela ya no vamos a tener a los profes que nos indiquen como pero si ustedes mismos los chicos hagan su agujerita en una hoja blanca y proyéctenlo un camino a casa incluso pueden ir caminando pueden irlo viendo nomás tener cuidado ¿no? el eclipse total como tal vale la expresión termina a las 14.48 y el eclipse total finaliza es decir el parcial como parcial finaliza casi a las 4 de la tarde ¿no? a las 3.55 estas son las condiciones que vamos a tener para nuestro eclipse ¿no? y ahí cómo prepararnos tenemos mucho tiempo por delante para poder preparar una buena observación ¿vale? nuestra cartulina la podemos pintar de negro por un lado hacer dibujos hacerle el agujerito y la otra si tiene que ser en blanco para poder ver con mayor contraste lo que es la proyección del sol o del fenómeno de eclipse ¿no? pero tenemos tiempo podemos empezar a jugar echar a volar nuestra imaginación para generar nuestros propios puestos de observación solar ¿no? y se van a divertir mucho ok uno de los mejores lugares para ver el eclipse en México por supuesto que va a ser Chetumal allá en Quintana Roo bien pero comentamos que va a ser un eclipse anular es decir que el sol no va a ser cubierto en su totalidad por la por la luna y va a dejar este pequeño anillo esto lo hace aún más peligroso ¿por qué? porque en esta pequeña rendija aunque va a haber una cierta oscuridad pero esta pequeña rendija deja pasar la luz directamente del sol en todas sus longitudes de onda y le puede dañar nuestra vista ¿vale? entonces no hay que voltear a ver al sol o al eclipse sin protección ¿vale? aquí si no podemos hacerlo este es un eclipse anular visto con una fotografía fotografía profesional y bueno el otro eclipse que tenemos en México en estos par de años pues va a ser en abril 8 del 2024 ¿vale? ahí la totalidad va a estar más o menos aquí en Puerto Río es cuando va a estar el mejor punto para observar el eclipse ¿vale? entra por el océano Pacífico pasa por Puerto Río perdón atraviesa todo lo que es Estados Unidos la parte este es de Estados Unidos para finalizar allá por Groenlandia perdón ¿vale? en Puebla otra vez estamos por acá abajo en Puebla aquí está México la ciudad de México y este eclipse lo vamos a ver en Puebla como parcial no deja de ser espectacular por supuesto es una muy bonita oportunidad de ver un eclipse parcial en un poquito mayor este penumbra que el anterior del 2023 ¿vale? ese por ser un eclipse total la luna va a cubrir un poco más la superficie del sol visto desde Puebla por supuesto y va a permitir ver un poquito más del 80% de la superficie solar bloqueada dando el efecto de eclipse bueno digamos que el primer contacto del eclipse va a ser a las 10.42 horas del centro de México el parcial la totalidad como tal va a empezar a las 11.38 otra vez nos va a agarrar en el patio de recreo ¿no? muy muy cercano en su totalidad en el patio de recreo por lo tanto es conveniente que se armen de un buen equipo para ver de manera segura al sol ¿vale? la totalidad va a ser a las 13.17 unos minutos después de que hayamos salido de clases ese va a ser el máximo nos va a tomar yendo a casa muchos van a ir en vehículo otros vamos a ir caminando y podemos hacer el mismo efecto ¿no? poner una cartulina con un agujerito para poder ver el eclipse rumbo a casa incluso pueden ir los hermanitos la mamá la abuelita todo el mundo puede ir viendo el eclipse mientras vamos caminando podemos invitar a más gente ¿no? el total como tal va a finalizar a las 14.55 cerca de las 3 de la tarde y el efecto va a ser totalmente el sol va a quedar totalmente descubierto a las 15.52 cerca de las 4 de la tarde el mejor lugar para ver el eclipse total del 2024 pues es una población que se llama Nasas que se encuentra en Durango y desde ahí podemos ver esta este gran efecto ¿no? en este caso el sol va a estar 4 minutos con 29 segundos oculto por la luna siendo un poco osados a las 11.38 en punto podemos estar viendo el sol a través de proyección o con algún filtro y cuando esté en su totalidad en su máximo 11.38 podríamos quitar todo y ver la noche ¿sale? los que están en la franja de totalidad los que estamos en franja de parcial no los que están en la franja de totalidad ellos si pueden quitarse la protección un par de minutos alrededor de las 11.38 para ver la noche ¿no? los que estamos en zona de parcial no porque todo el tiempo van a estar viendo de manera segura parte del sol y no podemos hacerlo sin protección ¿sale? pero digamos los que vienen en NASA o se desplacen a NASA Durango pueden ver un par de minutos la noche sin ninguna protección ¿sale? pero con reloj cronómetro en mano para no evitar que nos vaya a sorprender el sol cuando empiece a salir ok esta es una imagen del eclipse total de sol que tuvimos en Puebla en 1991 y que aquí en el INAOE tuvimos la oportunidad de observar con nuestro telescopio solar fue una experiencia exquisita para los que lo vivieron desafortunadamente para un servidor no lo fue porque me tocó estar con telescopios hablándole al público en general en la ciudad de México y allá me llovió entonces es un triste recuerdo para mí pero es un gran recuerdo para muchas otras personas sobre todo en la ciudad de Puebla ¿sale? es algo muy espectacular de preferencia no verlo y esta parte que le conocemos como corona solar durante la totalidad puede menguar mucho y por lo tanto puede verse digamos la noche y es cuando los pajaritos perros y otros animalitos buscan ir a descansar creyendo que ya es de noche esto es una imagen también del eclipse con colores falsos para poder observar lo que es la corona solar y bueno desafortunadamente nosotros todavía no tenemos un equipo tan sofisticado como para agarrar y desplazarnos a otros mundos a Marte a Júpiter o algún otro lugar del sistema solar para ver eclipses no únicamente desde la tierra sino en cualquier otro lugar aún estamos con tecnología escasa para estos propósitos pero sí lo que tenemos y lo que debemos hacer es utilizar lo que tengamos a la mano para ver el firmamento y sobre todo en este tipo de eclipses mucho más seguro y más apreciable y disfrutable valga la expresión los eclipses de luna es decir cuando la la tierra se interpone entre el sol y la luna y la tierra proyecta una sombra sobre la luna haciéndola ver rojita que mucha gente le llama la luna de sangre pero no es de que haya sangre simple y sencillamente el paso de la sombra de la tierra hace que tome este tono rojizo la luna y ese sí lo podemos ver sin mayor precaución más que tener un zarape una buena ropa y estar con la vista al cielo hay que estar muy atentos cuando avisen sobre un eclipse de luna ok bueno pues sin mayor tema bueno ya hemos cubierto la mayoría de cómo ver un eclipse de manera segura pues les agradezco mucho su atención y recuerden que si van a ver el enfermamento diurno pues hay que hacerlo con un filtro adecuado ok muchas gracias por su atención y quedo atento por preguntas muchísimas gracias doctor por esta conferencia y bien como usted nos comenta pues ahora es momento de invitar a todas las personas que estén conectadas con nosotros si gustan hacer algún comentario alguna pregunta aún tenemos algunos minutitos para que pues aprovechando que está aquí el doctor con nosotros pueda contestarnos estas inquietudes y bueno tengo aquí unos comentarios bueno que nos saludan desde Jicotepec de la escuela telesecundaria Fray de Luis León muchas gracias por estar presentes nos comentan que excelente conferencia que está muy bien explicado muchas gracias doctor también en lo que se animan a hacer alguna pregunta les voy a comentar que escuelas tenemos presentes tenemos presente al bachillerato general oficial Gavino Barreda también tenemos bueno nos vuelven a comentar que está México Tepec muchas gracias también de la unidad educativa profesor Porfirio O Morales del del bachillerato me parece que es UEPON y bueno también nos siguen llegando comentarios de agradecimiento de muchas felicidades doctor por su por su por su ponencia y también tenemos aquí bueno alguien comentó que por el color de la luz no sé si Antonio y Barra quisieras escribir más de tu comentario para que se lo podamos compartir al doctor doctor nos preguntan que aproximadamente cuántos eclipses hay al año en principio hay cuatro eclipses anuales pero por la geometría que no estamos en un plano exactamente donde esté la luna el sol y en la tierra entonces a veces la luna está arriba a veces abajo esto es lo que no permite ver estos cuatro eclipses al año y la otra es la inclinación de la tierra recuerden que la tierra tiene un ángulo de inclinación de 23,5 grados y esto también inhibe un poco lo que es la observación continua de eclipses entonces tienen que ver mucho la geometría de estos tres objetos tanto del sol la luna y la tierra deben de estar totalmente alineados para que se dé el eclipse perfecto doctor muchas gracias en cuanto en cuanto a la luz la luz que vemos usualmente a prender una lámpara pues es una luz que está emitida por un cierto químico una reacción química o bien por incandescencia de un pequeño filamento ¿no? pero en principio la luz que vemos del sol es una luz blanca que está compuesta por todos los colores ¿no? de tal suerte que cuando esa luz blanca pasa a través de una gotita de agua por ejemplo pues se puede ir viendo lo que son los arcoiris y se da la composición de la luz en colores ¿no? es lo más sencillo que se tiene para descomponer la luz del sol en sus colores y recordar que más allá del violeta están ultravioleta rayos X y rayos gamma por el lado del rojo tenemos infrarrojo este microondas y ondas de radio y todo conforme a la luz muchas gracias doctor también le vuelven a mandar saludos y felicitaciones de la telesecundaria Juan Rulfo también Daniela Fernández nos comenta muchas gracias muy interesante la conferencia y bueno aquí veo que nos están animando mucho a hacer alguna pregunta pero pues anímense chicos chicas yo creo que es muy interesante que nos den este tipo de charlas porque yo creo que muchas veces hemos cometido muchos de estos errores que nos comentaba el doctor y que pues nos pueden dañar en nuestra salud y pues eso no estaría bien este también doctor nos comenta Luciana Tavera dice saludos es muy interesante el tema y muy buenos consejos para observar tan bellos fenómenos y también tenemos un comentario en el que nos dice que cómo se puede evitar la radiación solar de ninguna manera podemos evitar la radiación solar si podemos menguarla un poco a través de bloqueadores solares y a través de por ejemplo si estamos observando el sol durante un fenómeno de eclipse bueno tener una careta ayuda muchísimo pero no podemos eliminarla la atmósfera filtra parte de ese de esa luz que a veces perjudica pero sobre todo los que somos de piel blanca nos perjudica mucho estar expuestos al sol por unos minutos de preferencia con bloqueador para no no este lastimar su piel ¿no? Doctor muchas gracias tenemos más comentarios de felicitaciones que le agradecen mucho las respuestas que está dando y las recomendaciones que nos bueno que amablemente nos dio para poder observar el eclipse y bueno no sé si usted quisiera agregar algo más pues ahora en pantalla puse lo que es mi correo electrónico amarquez arroba inaoet punto mx que ustedes si tienen alguna duda algún alguna inquietud para observar el sol con todo gusto me escriben y nos podemos poner en contacto e incluso me pueden mandar algunas ideas de cómo van sus diseños de 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 sus cajas de cartón para ver el eclipse o los dibujos sobre la cartulina y podemos hacer intercambio de ideas pero estoy para servirles en mi correo electrónico amarquez arroba inaoet punto mx perfecto doctor bueno aquí en lo que usted nos estaba comentando nos llegó una una última pregunta que bueno se ve que están en un grupo conectado nos preguntan que qué consecuencias tiene para las personas un eclipse en cuanto a la salud pública lo peor que puede pasar es de que lo veamos dañar nuestra risa en cuanto por ejemplo qué daño podría hacer un eclipse durante cualquier persona no ningún efecto no muchos hablaban de que a las mamás a las damitas embarazadas podía causarles algún defecto al producto no pero no no tienen ningún efecto sobre el producto a veces decían ponerse un listón en la pancita de la mamá unas tijeras cruzadas tenían muchas cosas para prevenir que el producto el bebé saliera dañado por el eclipse no pasa nada ¿no? puede haber cierta inquietud de la mamá porque recuerden que el producto el bebé está en agua en un líquido dentro de la pancita de mamá entonces lo que provoca la luna es un efecto de marea como lo vemos en el mar ¿no? las aguas van y vienen por efectos de marea provocados por la luna y lo mismo pasa dentro de la mamita este efecto se da en menor proporción por supuesto pero se da entonces la mamá puede sentir cierto movimiento del bebé pero no es que está en peligro para nada la luz del sol si está bajo techo incluso la mamá pues mucho menos le va a afectar ¿no? son muchos mitos que hay sobre este tema pero lo principal que puede dañarse en esta ocasión son los ojos ¿no? hay que cuidarlos y si vamos a estar expuestos en el patio o fuera de casa un protector solar en todo el cuerpo ¿no? en brazos las manos la cara el cuello las partes que van a estar expuestas al sol protegérsela con un bloqueador y no hay ningún problema perfecto doctor pues muchísimas gracias también nos vuelven a agradecer las respuestas que nos acaba de dar justo alguien había preguntado la cuestión de las embarazadas al final y ya usted nos hizo favor de contestarlo muchísimas gracias doctor también quiero quiero volver a agradecer y extender un agradecimiento y saludo por nuestro director el doctor Victoriano Covarrubias director de aquí de CONCITEP también aprovechando la oportunidad y el espacio invitarlos a que se sigan conectando nuestras conferencias de jueves y viernes en la ciencia y que visiten nuestras redes sociales tenemos algunas convocatorias abiertas como la de fotografía científica y algunos premios para todos nuestros conectados si están interesados hay categorías por edades pueden verla y tenemos también abierta una convocatoria para niños y niños con discapacidad muy interesante entonces visiten nuestras redes sociales doctor nuevamente le agradezco sus atenciones esta conferencia tan clara y espero no sea la última ocasión que nos acompañen en los jueves y viernes en la ciencia muchísimas gracias a mi compañera Katy y a todas las personas de CONCITEP y doctor muchísimas gracias que todos pasen una excelente tarde a contrario muchas gracias a CONCITEP a usted y a todos por prestarme su atención gracias y esperemos vernos pronto chao claro que sí muchas gracias buena tarde gracias a todos gracias a todos